La lluvia caer Hay que la encuentran sensuales como una mujer Sin embargo hay aquellos que a verla se van corriendo Mira la lluvia caer, mira la caer Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Siento mi alma palpitar, te quiero besar Me siento de ti más cerca, quisiera que lo supiera Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Llobiendo, lloviendo, siempre está lloviendo Como aquel no se quiso encontrar y se fue de aquí corriendo Mira la lluvia caer, mira la caer Hay que la cuenta sensuales como una mujer Sin embargo hay aquellos que a verla se van corriendo Mira la lluvia caer, mira la caer Mira la caer, mira la caer Mira la lluvia caer, mira la lluvia caer Música Llobiendo, lloviendo, siempre está lloviendo Como aquel no se quiso mojar y se fue de aquí corriendo Música Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Música Siento mi alma palpitar, te quiero besar Me siento de ti más cerca, quisiera que lo supiera Siempre que empieza a llover me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Música Música